Qué poquito va quedando para que Mbappé llegue al Berrabeu, se vista de blanco y ponga boca abajo al estadio, porque va a hacer historia a Mbappé. Lo que pasa es que ahora, ya estoy viendo yo, ya estoy viendo yo, como estos que han estado hablando de engañé, de engañé, de engañé, todos los que os habéis dedicado a matar a Mbappé. Ahora ya, ahora ya parece que os convence. Pues ahora no os quiero yo. Ahora el que no os quiere soy yo. Porque parece mentira que el chaval que ha estado sometido allí a una presión brutal, brutal, jamás conocido anteriormente en la historia del fútbol, el chaval ha aguantado, ha aguantado. Porque si hubiera sido cuestión de dinero, se habría quedado en el PSG toda la vida, pero ha querido venir aquí y va a venir aquí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así que ahora los de engañé, os buscáis a otro, porque Kilian, yo y los que estamos con Mbappé, os tenemos fichados. Y no queremos, y no os queremos. Ale Kilian, ale Mbappé, a la madre. Y los de engañé, os vais ahora allí a engañar a vuestra prima. Porque a mí no me engañáis, y a Mbappé tampoco. Kilian, esperamos.